¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Perdone, eh! Sí, sois hermanos. ¿Qué? ¿Este? ¿Esto? De la Comisión del Mercado de Valores nos ha intervenido y de hecho ya están en el piso de abajo. Sin un céntimo. Pero nos queda Campitu, lo vendemos y podemos empezar de nuevo, ¿eh, cariño? Campitu. Y la leche, no lo identifico bien, pero es así un poco extraña, ¿no? Y que se ha terminado la epote y he tenido que engañar a la cabra. Que ahora que lo pienso era el macho. ¿Dónde ha salido? Que soy la Yoli. ¿Te gustó la Yoli, eh? Que no, hombre, que no, que da miedo esa tía. Pero si es una tía malísima. ¡Que te como toda la cara! ¿Qué más llamas country, country, country? ¿Quién quiere una casa en la Toscana o en la Provenza teniendo la Empurdan? Y, oye, y entonces, ¿por qué te la venden? Canadero vasco, el marido, el macho de esta cerdita. Y este es nuestro hijo, Panchito. Adoptado. De la India, ¿eh? Allí pasaba hambre y... En Euskadi, fíjate cómo se ha puesto. ¿El millón o matamos a tu mujer? Pues que la maten. ¡Pártelo, enfanche! Se lo vas a tener que sacar de... Ahora le van a arrancar un pelo de los cojones. Tú a la carta...